Estratos 1 y 2 podrían tener gratuidad en servicios públicos, según proyecto del Senado. A las personas que estén en un grado de pobreza en el país, que puedan acceder a ese mínimo para la vida en materia de servicios públicos. Tenemos las propuestas de los nuevos senadores que inician su legislatura en julio. Educación con mayores recursos para mejorar la calidad, la cobertura y la permanencia. 500 líderes de víctimas en Colombia le caminan a la paz. La próxima semana, Senado le rendirá homenaje a los colombianos afectados por la violencia. La fuerte sequía golpea a otras regiones del país. En Barranquilla, Santa Marta y La Guajira ya se comienzan a ver los efectos. La cosa que está pasando de castaño oscuro, se están secando los pozos artesanales, los reservorios de agua se han secado también. Desde multas, cierres de empresas y cancelación de licencias, son los castigos que los colombianos proponen a quienes atenten contra el medio ambiente. Tanciones pecuniarias y cierre de establecimientos. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Bien, para contar, espere. Los periodistas también le caminan a la paz. El papel de los medios es bastante importante, aunque tiene que ser con mucha responsabilidad. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Un verdadero alivio para los colombianos es el que pretende un proyecto de ley del senador Carlos Baena para las familias de estratos 1 y 2, a fin de que puedan contar con un mínimo vital en los principales servicios públicos. Así es, se trata de gratuidad en agua, luz y gas. Y Tatiana Moreno nos cuenta más. Más de 14 años lleva a Paola y su familia cocinando con gas de pipeta. A causa de una revisión del gas natural, nunca volvió a disfrutar de este servicio. Dijeron que había una fuga, que había un escape, que tenían que llevárselo para un laboratorio. Y resulta que después empezaron con las trabas, o sea, con la manera de que no, que tenía que dejarse más tiempo, así. Entonces tomamos la opción de utilizar de pipeta. Ahora temen que la tragedia que tuvieron con el gas natural ocurra también con el agua, pues dicen que en la actualidad el servicio no es continuo. Entonces estamos en la, pues como en la zozobra de qué es lo que van a hacer con ese contador, porque ellos dicen que vienen el 6 a retirarlo, porque lo van a revisar en un laboratorio. O sea, el mismo cuento yo creo del mismo del gas. Aunque el medidor de agua que tienen lo acaban de pagar porque se cambió hace dos años, la preocupación de quedar sin el servicio está latente. Es muy indispensable tener uno el agua, son parte de los servicios que uno como ser humano nos debe tener. Una propuesta del senador Carlos Baena pretende garantizar un mínimo vital en los servicios públicos de agua, luz y gas. Es garantizarle a las personas en vulnerabilidad, a las personas que estén en un grado de pobreza en el país, que puedan acceder a ese mínimo para la vida en materia de servicios públicos. El gremio de taxistas en Bogotá pidió el apoyo del Senado en el tema de formalización laboral de este sector. El decreto que los regula está en ajustes técnicos. Oscar Martínez, taxista desde hace casi una década, aún tiene desacuerdos con la formalización de su oficio. Lo que no estoy de acuerdo es con el horario, porque ya en el horario que yo trabajo yo dispongo de mi tiempo. Ulpiano Gutiérrez, presidente de un sindicato de más de 10 mil trabajadores de transporte terrestre del país, dice que hay taxistas desinformados. En este momento se está trabajando 16, 17 horas al volante. Como somos conductores profesionales, que es una profesión, tenemos que tener un salario técnico si es que lo quieren implementar así. Impresos como este están circulando por varias ciudades del país. Sindicatos de trabajadores del transporte terrestre dicen que estos papeles lo que están haciendo es desinformar a los taxistas. Aunque propietarios de taxis han manifestado públicamente estar en contra de una relación laboral con los conductores, el líder sindical defiende esta necesidad con las empresas. Ha habido un desconocimiento total de esa situación de la seguridad social y tiene que ser directamente con la empresa. Para el senador Armando Benedetti, quien ya presentó una iniciativa legislativa similar, dice que una relación contractual beneficiará al gremio. De pronto no le va a gustar mucho a los dueños de empresa, pero a los conductores de taxis sí les tiene que gustar, porque les repito, es buscando su seguridad social. El decreto que formalizará la labor de los taxistas será firmado por el presidente de la República en cuanto termine un proceso de ajustes técnico-jurídicos en el que actualmente está sometido. Hoy en el Senado varios sectores se pronunciaron sobre la reforma a la salud que hace trámite en el Congreso. La Ley 100, que cumple 20 años de vigencia, también fue el tema de debate. Precisamente a esta hora, Tatiana Moreno está con el senador Jorge Enrique Robledo para hablar del tema. Tatiana. Pues, Yair, cumplidos 20 años de puesta en marcha la Ley 100, nos encontramos con el senador Jorge Robledo. Esta ley, contémosle un poco a los televidentes, se implementó para subsanar los errores del sistema de salud de la época. Senador, cuéntenos usted que ha sido un seguidor de esta ley y de esta reforma que se hizo en el 93. ¿Cómo ha ayudado esta ley y cuáles son los errores que usted ve? Esa es una de las peores leyes que se haya aprobado en toda la historia de Colombia. Porque esa es una ley que cogió la salud de los colombianos y las pensiones de los colombianos, que eran derechos ciudadanos y en ese sentido tenían unas calidades especiales y convirtió esos derechos en negocios de los intermediarios financieros, tanto en salud como en pensiones. Entonces, en el caso de las pensiones, se le dejó a la institucionalidad pública a los pensionados y con eso, por supuesto, se quebró el Seguro Social y los recursos de los aportantes los cogieron los fondos privados de pensiones y han hecho un negocio fabuloso, pero a costa de empeorar las condiciones de pensión de los colombianos. Y en el caso de la salud, pues una cosa semejante, desbarataron la red pública hospitalaria, lo que era un derecho lo volvieron un negocio y ahí están los sufrimientos gravísimos de este país. Senador, muchas gracias. Estas son las opiniones del senador Jorge Robleo, que va a estar muy pendiente de la nueva reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso. Sigan ustedes en estudio, Tatiana Moreno. Tatiana, muchísimas gracias, estaremos pendientes. De otro lado, respeto, dignidad, transparencia. Eso es lo que piden las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es por ello que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional conmemorarán el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. Representantes de las víctimas que ha dejado el conflicto colombiano afirman con convicción que quieren ser actores de paz, que deben ser escuchados y con derecho a voz y voto en el proceso de paz de La Habana. Queremos que nos miren con respeto, con mucha dignidad y transparencia ante las cosas que se vayan a hacer. Y es precisamente el tema de las víctimas que por primera vez se instala en una agenda de negociación. Asunto que, de acuerdo al alto comisionado de paz, es de suma importancia y pronto se discutirá en la capital cubana. ¿Cómo nos imaginamos una Colombia en paz y cómo nos imaginamos a las víctimas en ese escenario? Especialistas coinciden en que el proceso de paz debe establecer qué es lo que cada quien debe hacer para responderle a las víctimas. El derecho como víctima no lo reconocemos como identidad, no. Queremos plasmarlo como dicha verdad y una fortaleza de salir adelante. El derecho de las víctimas está consagrado en una ley aprobada en 2011 y es por esta razón que el próximo miércoles y jueves 9 y 10 de abril, el país conmemorará el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad hacia estas personas. Precisamente para hablar del tema, tenemos a esta hora comunicación con el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo. Carlos Higuita, adelante con el senador. Hola Marisa, buenas noches. Pues en efecto los próximos 9 y 10 de abril se celebra en Colombia el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas. Una programación bastante importante. Vamos a tener, doctor Juan Fernando Cristo, bienvenido. Y cuéntenos detalles de estos dos importantes días para el país. Bueno, este Congreso de la República fue el que por iniciativa parlamentaria sacó adelante la ley de víctimas. Lo que queremos hacer ahora el 9 y el 10 es hacer un reconocimiento y una dignificación de estas víctimas. No va a ser un día cualquiera. Vamos a tener actos culturales con las víctimas. Vamos aquí a escuchar las distintas organizaciones de víctimas. Van a venir 500 víctimas de todo el país al Capitolio Nacional. Y el 10 de abril vamos a hacer un seminario internacional, las víctimas le caminan a la paz. Para empezar a mirar experiencias internacionales de cómo pueden las víctimas aportar a la construcción de un país en paz, de un país en posconflicto, en donde se pueda acelerar la ejecución precisamente de la ley 1448. Ese seminario estará instalado por el presidente de la República y se realizará en el centro de convenciones de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y también tendremos una serie de composiciones musicales hechas por las mismas víctimas sobre su dolor frente a esta tragedia de la violencia que ha vivido Colombia. Doctor Cristo, presidente del Senado, muchas gracias. Hay que decir que este seminario internacional contará con invitados de Palestina, Israel y El Salvador. Esta es toda la información desde el Capitolio Nacional. Carlos Higuita, NS Noticias. El Senado busca ponerle fin al contrabando, un flagelo nacional que ocasiona millonarias pérdidas, al país y que pone en riesgo sectores empresariales y agropecuarios. Endurecer las penas, quitarles el patrimonio a los contrabandistas y darle mayores facultades a la policía fiscal y aduanera son las principales bondades de la ley anticontrabando que tramita la Comisión Primera del Senado. Van a ser tratados como lavadores de activos y la pena mínima es de ocho años, o sea, no tendrán escarcelación. Y no solo no tendrán escarcelación, sino que les caerá la extinción de dominio a todos sus bienes. Son más o menos unos 7 billones de dólares que hoy están causando un grave daño por efecto del contrabando. Bienes, hidrocarburos, productos agrícolas y por supuesto cerveza, licores y cigarrillos son los más utilizados por los contrabandistas, quienes de paso afectan en un 60% la renta de los departamentos. Los cálculos que hemos hecho en la Federación Nacional de Departamentos es que por contrabando y adulteración, y adulteración que es un problema grave de licores y cigarrillos, los departamentos dejan de percibir un billón de pesos al año. Y los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Nariño son los más afectados. La sequía, las altas temperaturas, más vientos y un fenómeno del niño que se avecina está afectando a todo el país. La sequía se sigue extendiendo al resto del país. En Barranquilla ya comienzan a sentirse los efectos. Aideán ayer hizo un anuncio de que en el tercer trimestre de este año viene nuevamente el fenómeno del niño. Son nueve meses de sequía. La gente está desesperada. Pero es que llueva porque la única solución del agua por aquí es que llueva. Jaime Verdugo, secretario del Interior del Atlántico, dice que una forma de ayudar con el problema es tomando conciencia. Del uso racional del agua. Que podamos entender que el agua es un elemento que nos da la naturaleza, pero que necesariamente hay que saberlo utilizar. Y en ese sentido hay una serie de campañas dirigidas a esta concientización. En lo corrido de este año van más de 500 incendios forestales que han afectado a 1.600 hectáreas de terreno. La cosa está pasando de castaño oscuro. Se están secando los pozos artesanales. Los reservorios de agua se han secado también. Ya no se consigue casi ni el pasto para comprar. Cada vez más caros los suplementos alimenticios y los bloques nutricionales para el ganado. Difícil conseguirlo. El Atlántico ya tiene varios municipios en alerta roja. La situación de sequía en Colombia tiene en alerta a las autoridades en todo el país. Se pide ayuda de la comunidad para proteger los recursos naturales. Pero, ¿qué sanción deben tener quienes atenten contra la naturaleza? Marixa González le preguntó a la gente. En NS Noticias, la gente dice. El Congreso de la República, a raíz de la situación tan crítica que se está viviendo en Casanare, va a discutir el tema del medio ambiente y cuáles van a ser las resoluciones para mejorar esta situación. Por eso quisimos preguntarle a los ciudadanos cuáles deben ser los castigos para las personas o para las empresas que atenten contra el medio ambiente. Yo creo que cierre de empresas. Como una multa, ¿no? Porque así como que tenemos más conciencia. Si les cobras plata porque dañan el medio ambiente, la van a poder pagar rápido, ¿no? Entonces yo creo que más bien que les deberían quitar licencias. Sanciones pedagógicas y campañas educativas para la gente en común. Seamos educados con la basura desde nuestra casa. Tengo que reglamentarlo y que cada uno de los funcionarios públicos tenga la disposición y no se deje untar la mano. Sanciones pecuniarias y cierre de establecimientos. De otro lado, trabajar por mejorar la calidad de vida de los colombianos y garantizar un sistema de salud eficaz, educación de excelencia y mejorar las condiciones de vida de millones de campesinos son las prioridades legislativas de los nuevos senadores. Para los nuevos senadores electos, sus prioridades legislativas a partir del 20 de julio será trabajar por el campo, la educación y una vivienda digna para los colombianos. Educación con mayores recursos para mejorar la calidad, la cobertura y la permanencia. El campo, mayores recursos para el campo donde hoy solo se invierten 5.1 billones frente a 27.4 billones que se invierten en la defensa nacional. Se mueren más niños por desnutrición en este país que personas por el conflicto armado. Entonces yo quiero realmente que los colombianos nos demos cuenta dónde están las prioridades de este país. El segundo proyecto es un proyecto de educación superior gratis a través de internet. Estamos trabajando en una que tiene que ver con un estatuto que pretende limitar el accionar de las bandas criminales. Este estatuto va orientado a atacar el microtráfico, la extorsión, lo que tiene que ver con el contrabando y lo que tiene que ver con la minería ilegal. Estuvimos con el senador Fernando Tamayo en las calles de Bogotá donde vimos los principales problemas de movilidad en la ciudad. El senador Fernando Tamayo aseguró que uno de los principales problemas de la movilidad en Bogotá se debe a las malas vías. Hay que tapar los huecos, no podemos quejarnos de que no hay suficiente malla vial. Es cierto que no hay las vías necesarias para la cantidad de vehículos, pero si esas vías no son funcionales, los carros tienen que estar frenando cada que llegan a un hueco. Aseguró que una manera de descongestionar la ciudad es acelerar la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Evitar el tránsito de vehículos pesados que circulan de norte a sur y de sur a norte del país, que no requieren entrar a la ciudad. Según el senador Tamayo, otro problema es la gran cantidad de taxis y rutas de servicio integrado de transporte que circulan sin servicio. Vemos que cantidad de taxis deambulando por la ciudad buscando pasajeros a ver dónde lo encuentra y esto genera contaminación, genera congestión. El congresista aseguró que desde su curul seguirá gestionando políticas que ayuden a mejorar la movilidad en la capital del país. Luego de 14 meses de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se han logrado consensos en puntos muy importantes de la agenda. Sin embargo, restan por explorar tres aspectos claves para alcanzar la firma de la paz. En NS Noticias, así va la paz. Los diálogos iniciaron el 18 de noviembre de 2012 en La Habana, Cuba. Se han desarrollado 22 ciclos con acuerdos en desarrollo agrario integral y participación política. Actualmente se trabaja sobre sustitución de cultivos ilícitos. Si se firma la paz y sigue la misma corrupción política, sigue el mismo clientelismo, hemos perdido el tiempo y hemos generado una frustración. Y aunque el presidente Santos anunció que sería un proceso de meses y no de años, hay quienes dicen que no ven avances ni tampoco voluntad de las FARC. Se ve poca voluntad de paz porque siguen matando a nuestros soldados, siguen poniendo bombas, siguen masacrando a la gente inocente, siguen reclutando menores. Sobre la posible participación política de miembros de las FARC en el Congreso, las opiniones están divididas. Colombia y el mundo han cambiado. Es mejor que estén echando discurso a la insurgencia a estar disparando balas y poniendo bombas. También de pronto podríamos pensar en Garavitos, en Jorges 40, en criminales de ese tipo. Yo creo que ellos no tienen por qué estar en el Congreso y menos haciendo las leyes. Se espera que antes de las elecciones presidenciales haya acuerdos sobre el punto de narcotráfico para luego abordar el de las víctimas y posteriormente avanzar en la dejación de armas, fin del conflicto y la firma del acuerdo final. Esta semana en Tienen la Palabra, el tema será la Ley de Víctimas y el Conflicto Armado. Un programa que contará con la participación de dos fundaciones que han sido gestoras de paz en el país, como son Red de Paz y Paz Cristi. El próximo 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Por eso esta semana en Tienen la Palabra se le rendirá un homenaje a las víctimas del conflicto armado. Hemos participado también en procesos de reinserción, reincorporación y hemos acompañado los procesos de todos los sectores que hayan buscado una salida negociada. El programa tendrá como invitados a dos gestores de paz como Luis Emil Sanabria, director ejecutivo de Red de Paz y Rodrigo Rojas, delegado de Paz Cristi. Nuestro trabajo siempre ha sido abogar por una negociación con todos los actores armados. Se calcula que en Colombia hay cerca de 5 millones de víctimas de la violencia. Este domingo tienen la palabra por Canal Institucional a las 7 y 30 de la noche. A continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué hace usted para contribuir con el mejoramiento del medio ambiente? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba santo 8427, reciclar y no botar basuras en las calles. Arroba guerrero rey al piso reyes B. Para proteger el medio ambiente se requiere compromiso y trabajo, por eso yo reciclo y siembro árboles. Arroba jorge gm28, culturizar a los jóvenes desde las aulas sobre el medio ambiente y reciclaje, ya que ellos son el futuro. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿qué sanciones debe tener una persona que atente contra el medio ambiente? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. ¿Qué dicen los senadores en la red? Aquí les contamos. Y lo que trinan los senadores. Arroba John Sudansky. Contrabando perjudica a industria, agricultura, comercio. Hoy en día es toda una red internacional. Arroba Mauricio Liscano. Muy lamentable lo que está pasando con tantos incendios. Debemos implementar una política de prevención para este verano. Urgente. Arroba Camilo Sánchez O. Entre comillas, el modo de valorar el grado de educación de un pueblo y de un hombre es la forma como tratan los animales. Cierro comillas. Thomas Edison. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. Una vez conocida la decisión del Consejo de Estado sobre la no privatización de Isagen, el senador Mauricio Aguilar se demostró complacido por la decisión de este alto tribunal. No nos despojaran y pudiéramos mantener uno de los activos más importantes que sin duda en los próximos años todavía generarán mayores utilidades. El embajador de Holanda lidera una campaña para que los colombianos se sensibilicen frente al tema del agua. La campaña se denomina Yo elijo ser ciudadano H2O y me tomo el agua en serio. Y eso solamente se puede hacer con la participación, el apoyo, la colaboración de todos los ciudadanos que a partir de ahora sean todos ciudadanos H2O. El senador Germán Villegas nos habló de la importancia de crear un fondo para los productores de FIQE y lograr así que estas familias dedicadas a este sector tengan grandes beneficios. Que va a ser muchísimo por mejorar este cultivo fundamental en varios departamentos que a 70 mil familias beneficia. Una delegación de la Embajada Americana decidió venir al Congreso, específicamente al Senado de la República, para conocer sus instalaciones. Están interesados en conocer tanto la planta física, el estilo arquitectónico y la historia de nuestro Capitolio Nacional, como también el funcionamiento interno de las cámaras legislativas. Los medios de comunicación se pronunciaron sobre la importancia de tener varios espacios para visibilizar a las víctimas en Colombia. Visibilizar las realidades y las dificultades de las víctimas es anterior a la iniciativa legislativa. El papel de los medios es bastante importante, aunque tiene que ser con mucha responsabilidad. Las iniciativas que van en pro de la paz y en pro de las víctimas, de dignificar a las víctimas, de reconocer sus derechos constitucionales, tienen que ser bienvenidas y tienen que ser divulgadas. Poner por delante el interés y la prioridad de las víctimas, hay que aplaudírsela a Juan Fernando Cristo. 174 años cumple la ciudad de Villavicencio. El alcalde nos cuenta cómo será la celebración. Tenemos actividades eminentemente culturales, la semana del cine colombiano, exposiciones de arte. Soy Azucena Lievano, la próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no sólo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado y en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Govco y en Twitter, arroba Senado Govco. Muy bien, a todos muchas gracias por compartir con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!